Televisa presenta Desempañaré Lo haré con dignidad Esto no se va a quedar así Eh, pues a ver si me sacas Oigan, me pasan mi cojín Es que no alcanzo ¿Y si sirven esas madres? Para mí que es una estafa Para hacer ejercicio solamente Es el chamuco personalmente en persona ¿Se puede saber qué es esto? ¿Esto? Aquí, casual Con el tarado de mi patrón Y sube Ah, aquí están los gorrones de sus amigos Inexplicablemente Había una alberca de lodo A mitad de la sala Is ¡Adiós! 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 ¡Adiós!